...un interés también, una y una preocupación genuina por la gente que trabaja con nosotros. Ahorita nos acompaña gente de la Cámara, gente de las universidades, por mi interés mismo que tienen de conocer qué es lo que está pasando con el reglamento y la extensión que puede tener, las consecuencias que puede tener y las cosas positivas también. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, gracias por la vitalidad de Canacitra, como siempre, con la libertad de la Cámara, que nos ayudamos a hacer un intercambio de opiniones y ideas, sobre todo en este caso, de información. En el momento de dejar la extensión observamos que hay un problema. La manera del precedente que yo les puedo explicar es un documento que acaba de dirigir prácticamente a la vida jurídica.